Martín Valiente La más sensacional y fantástica serie de aventuras Escritas para la radio por Armando Couto Protagoniza Arquímedes Rivero Intervención estelar de Rosita Vásquez Dejemos por un momento al atribulado doctor Moreno y a su ayudante el negrito Frijolito Acompañando en su lecho de muerte al joven Martín Valiente Y volvamos a la tenebrosa fortaleza de las águilas Para encontrarnos con esa fiera humana que se llama Aureliano Boves ¿Qué? ¿Qué dices maldito? ¿Te has atrevido a desobedecer mis órdenes? Permítame explicarle, mi amo y señor No hay explicación posible, comandante Atila Lo único que sé es que te ordené permanecer custodiando la tumba de Martín Valiente Y no estás allí A ver, ¿qué tienes que decir tú, Mocho Barrabás? El río, mi amo, el río ilustrísimo, señor Bueno, ¿qué es lo que pasa con el río? Habla de una vez El río se desbordó, mi amo El río arrasó con todo Se llevó siembras y casas y todo No dejó nada Incluso las cruces del cementerio de la colina de los muertos ¿Quiere eso decir que de ese insensato De ese que se atrevió a desafiar mi poder No queda ni siquiera su tumba? Ni siquiera eso, mi amo y señor Ni siquiera su tumba Ha desaparecido por completo de sobre la faz de la tierra Eso le dará una idea a todos esos andrajosos campesinos De lo que puede pasarle a quienes se rebelen en contra mía Pero bueno, mis valientes y leales águilas negras Esto hay que celebrarlo, sí Esto hay que celebrarlo Vamos, traigan champaña, whisky, vino y toda clase de bebidas y comidas Cuando Aureliano Boves come y bebe ¡Todo el mundo come y bebe! Larga vida y felicidad Para el más poderoso de todos los hombres de la tierra Nuestro ilustrísimo amo y señor El omnipotente Aureliano Boves ¡Que viva el amo y señor Aureliano Boves! ¡Que viva! ¡Aureliano Boves! Y aquella plaga de asesinos y ventrañas celebra alborosada la muerte de un justo La muerte de un hombre que se atrevió a alzar su voz para defender a los débiles ¡Aureliano Boves! La muerte del paladín de los humildes, Martín Valiente Pero si ellos supieran que él no ha muerto, que todavía vive Su alegría desenfrenada se cambiaría en rabia y despecho Porque Martín Valiente no ha muerto Volvamos a lo más intrincado y tenebroso de la pavorosa colina de los muertos en pena Ya casi está amaneciendo y en esta sombría madrugada el doctor Moreno y su pequeño ayudante llamado Frijolito Se encuentran al lado de Martín Valiente que está prendido en fiedre Una pequeña lámpara de petróleo ilumina el interior de la cueva que les sirve de refugio Doctor, doctor, yo no quiero ser pájaro de mala cuero Pero no creo que este catire vea la luz del sol Para mí que estira la pata antes Si no reacciona antes de que amanezca, todo se habrá perdido Habrá muerto sin remedio De todas formas, doctorcito Si se salva de esta, en lo que Macario Guanipa se entere de que está aquí Se lo echar pico Macario, Macario Guanipa Con tantos problemas me había olvidado de ese guerrillero sin escrúpulos Él salió en la nochecita a ver que robaba por los lados de Santa Rosa Pero segurito que ya no debe tardar Y en lo que venga y vea a este joven aquí Lo mata, doctorcito, lo mata Cuando Macario Guanipa venga Nada ni nadie podrá salvarlo Nada ni nadie, doctor La noche sigue pasando lentamente Ahora dejamos atrás la escalofriante colina de los muertos en plena Para acercarnos a los llanos de los sufridos habitantes de Santa Rosa Los animales y las personas duermen tranquilamente Pero entre las sombras La maldad acecha ¡Síganme! ¡Síganme, doctor! Es un hombre fuerte y robusto el que así ha hablado Avanza agazapado hacia una cochinera donde hay como cien cochinos gordos y maiciados De los matorrales cercanos comienzan a salir unos hombres sucios y valen carados Con revólveres en sus manos Y entre ellos hay un personaje que se distingue Lleva pantalones y camisa igual a todos los hombres Pero se nota claramente que es una mujer Y también lleva una pistola en la mano Todo está en calma, papá Si tenemos suerte podremos robarnos esos cochinos sin que nadie se entere Entonces vamos, que los muchachos tengan listos sus revólveres por si las moca Ya lo han oído, muchachos, pero no disparen si no es necesario Ya basta, diabladurías, mija ¡Adelante, muchachos! ¡Sigan todos a Macario Guanipa! ¡A la carga! ¡Pronto, flojazo! ¡Habran los corrales para sacar esos cochinos! ¡Rápido! Y en medio de la oscuridad de la madrugada Aquellos desalmados ladrones de cochinos Arremeten contra la cochinera de Emeterio González Y la sufrida Gumercinda de González ¡Habran, muchachos! ¡Sáquenlos, cochinos! ¡Y llévenlos las carretas! ¡Sáquenlos, pues! ¡Vamos! ¡Apúrense, bandidos! ¡Cómplan la orden de Macario Guanipa! ¡Sáquen esos cochinos! ¡Sáquenlos! ¡Epa! ¡Epa! A los gritos y disparos de aquellos sinvergüenzas Los cochinos se espantan Y corren hacia las puertas del chiquero Donde los esperan otros bandidos Y los van metiendo en unas carretas tiradas por caballos Mientras en el interior del rancho Don Emeterio y Uña Gumercinda Se despiertan de un salto ¡Emeterio! ¡Nos están robando los cochinitos! ¡Nos están robando los cochinitos! ¿Qué dices, Gumercinda? ¡Pero tú estás sordo, hombre de Dios! ¡No estás oyendo los tiros y el escándalo de los cochinos! ¡Dios del cielo! ¡Los cochinitos que estábamos engordando para diciembre! ¡Esos miserables tienen que ser esos bandidos de los águilas negras! ¡No, no, Emeterio! ¡No son ellos! ¡Fíjate! ¡Fíjate por esa ventana! ¡Son los bandoleros de Macario Guanipa y su hija, la guerrillera Reina Guanipa! Temblando de rabia, el buenote de Emeterio González Ve desde la ventana de su cuarto como sus cochinitos que estaban engordando para vender en diciembre Son montados en las carretas de los bandidos comandados por Macario Guanipa Y de pronto no puede más Y sale corriendo de su casa, llevando un palo de escoba en su mano ¡Párense sinvergüenza! ¡Párense! ¡Devuélvanme mis cochinos! ¡No! ¡No, Emeterio! ¡No! ¡Devuélvete que te van a matar! ¡No seas loco, Emeterio! Sin escuchar los gritos de su importuna mujer que corre detrás de él tratando de atajarlo Emeterio González se abalanza sobre los ladrones de sus cochinos con un palo de escoba en su mano ¡Mis cochinos! ¡Ladrones! ¡Lleven mis cochinos o los mato a palos! ¿Quién es ese hombre que se acerca a la que? ¡Es el dueño de los cochinos, jefe! ¿De qué salir corriendo de aquí porque trae un palo de escoba en la mano? ¡Idiota! ¡Estúpido cochinero! ¡Tómala! Aquel desalmado llamado Macario Guanipa acaba de descargarle un plomazo en el centro del pecho al infeliz Emeterio González y éste rueda por el suelo con el corazón partido en dos, muerto, soltando en su caída el palo de escoba que llevaba para enfrentarse a los malhechores. ¡Espeterio, mi vida! ¡Espeterio! ¡Me lo ha matado! ¡Me lo ha matado! ¡Raspe también a esa vieja, mi jefe! ¡Eso es lo que voy a hacer enseguida, lacrán! ¡Para que mañana todo el mundo sepa que aquí estuvo Macario Guanipa! ¡No, papá, no! ¡No maten a esa mujer indefensa! ¡No la mates, papá! ¡Te salvas, mujer! Porque Macario Guanipa siempre complace a una mujer en este mundo. ¡A su hija reina Guanipa! ¡La guerrilla de los llenos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Espeterio! ¡Aquí va Macario Guanipa! ¡Me meteros, mi amor! ¡Por qué salí, cemeterio! ¡Me has dejado sola! Primero fue nuestra hija Mercedes y ahora tú, emeterio.